Las especulaciones que es inhumano jugar en altura, que es inhumano jugar a nivel del mar con temperaturas elevadas, que cada uno elige, sí, las reglas de juegos son estas, la FIFA acepta y la Comebol también, cada país elige el lugar donde va a jugar, y el que va a ser visitante tiene que sujetarse a las condiciones de cada uno de los lugares donde se va a disputar el partido, pero de alguna manera Bolivia podría protegerse, en el caso de jugadores, para poder estar plenos en el partido del alto, ah, lo guardaría ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol de sí, sudamericano, americano y de todo el continente, un día más aquí en el canal y más precisamente hablando de la previa entre Bolivia y Ecuador, Ecuador y Bolivia, Ecuador que quiere incomodar a la selección boliviana que tanto incomoda a sus rivales en el alto, bueno, Ecuador le quiere pagar con la misma moneda y aquí tenemos a la prensa boliviana, hablando de este cruce y de esta previa que se ha picado, ha tenido varias declaraciones de los periodistas que también pueden ver aquí en nuestro canal porque hay más videos y se está picando antes del partido, es verdad, se está poniendo un poquito intenso, se está poniendo un poquito tensa la cosa y hoy venimos a hablar de la prensa boliviana, hablando de Ecuador y de estas situaciones, obviamente de la prensa boliviana, sobre el equipo ecuatoriano bueno, así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal con el botón rojo activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos y ahora sí, vayamos con todo a ver lo que dice la prensa de Bolivia sobre Ecuador ¿No jugar cada 48 horas para cumplir con un calendario? No, definitivamente no es muy complicado porque se arriesga el físico de los futbolistas y la competencia deja de ser tal porque aquellos equipos que tengan una plantilla de 25 jugadores podrán de algún modo superar el trance de estar jugando, viajando y jugando no es bueno, debemos hacer algo en el fútbol boliviano y todo obedece al manejo muy ligero de postergar partidos, de cancelar partidos de reducir el número de espacios para los clubes y privilegiar la selección nacional esto se llama en otros términos improvisación ¿Por qué? Ah, le pega dura la selección Si hubiera Bolivia ganado 3 partidos continuos y sumado 9 puntos estaríamos jugando como siempre con los 5 días que se otorgan a los clubes que da la FIFA para que puedan entrenar Como Bolivia tiene chance de poder clasificar cambian absolutamente todo el calendario pero la solución no va por allí obligar a los clubes cada 48 horas Es complicado Alguien dijo que es criminal o suicida No está lejos de la verdad porque primero hay un estudio con médicos especializados para saber cuál es el rendimiento y el comportamiento de un deportista jugando en el ritmo que quieren es casi imposible alcanzar un buen nivel técnico y futbolístico porque no solo es jugar cada 48 horas termina un partido, hay que viajar porque hay que viajar demanda el transporte y traslado para volver a jugar volver a viajar es decir, no hay margen para la recuperación no hay margen para el trabajo táctico, técnico Y son desde siempre apretadas las fechas FIFA Es muy duro es verdad pero esto lo sabíamos al comenzar el año y recuerda exactamente en este mismo escenario en este mismo panel en este mismo programa decíamos ¿Será que esta vez comience el año pauteando y programando partidos de modo que el 20 de diciembre acabe la temporada? Hoy es difícil si no imposible porque sean determinadas circunstancias se para el campeonato cuando no debe Recordemos que un mes hubo una paralización total porque los amaños y los arreglos y cuestiones que... Paró un mes entero el fútbol de Bolivia Se cuestionaban y todos apoyamos porque el fútbol debe ser leal y transparente el fair play ¿Alguien sabe de esa denuncia si prosperó algo? ¿Cuál fue la causa? Se guardó ¿Para qué se paró el fútbol? Hoy el fútbol boliviano se para por todo y por nada cuando evidentemente en el país hay que tomar recaudos y previsiones por los problemas sociales que casi son constantes por eso nadie puede cancelar un partido posterar un partido por cualquier cosa y dicen muchos que hay que tener muñeca para que le posteren los partidos para que le cambien los horarios esto es poco serio ¿Y si vas a ordenar tu equipo? ¿Cuánta gente va a ir a los estadios sabiendo que cada 48 horas hay partidos? Cada vez hay menos gente en el fútbol cada vez los clubes recaudan menos y se hace muy demandante no todos pueden pagar tanto la televisión algún día explicarán a dónde va el dinero que paga la televisión cómo se distribuye yo no digo que se ven la plata porque sería lo último pero se distribuye bien hay gastos que han crecido desmesuradamente y los afectados son los clubes que no les alcanza para cubrir sus planillas y salarios alguien pondrá coto y dirá el nivel del fútbol boliviano y salarial es este para evitar este colapso que deja a los equipos en condición muy complicada y anoten hoy último día de octubre van a haber muchos dirigentes en las cárceles de Bolivia porque a través del sistema que va a emplear favor como es acudir a la justicia ordinaria a la justicia laboral quien no cumple y pague tendrá que ser detenido recluido en un penal hasta que pague y la mayoría de los casos van a pagar justos por pecadores porque los que pecaron miran de palco no hay una forma y medida en que los clubes accionen sobre ellos hay que llegar a un club figurar en los medios dilapidar la plata dejar en bancarrota y marcharse y no pagan nunca nada el nuevo el que llega es el responsable de las deudas del club eso no está bien nunca estuvo bien no para nada alguien podrá corregir porque las deudas antiguas de dirigentes irresponsables y que no se paguen hoy obligará a los dirigentes de hoy sufrir las consecuencias inclusive su detención en un centro penitenciario del país el fútbol está mal y lo que hace la selección con victorias importantísimas han levantado el ánimo pero con un dedo no se tapa el sol el problema es de fondo y ese problema hay que resolverlo entre todos los que están comprometidos con el fútbol es muy lindo saborear las victorias las saboreamos todos pero es más difícil no solo figurar en las victorias sino hoy aparecer para arreglar el problema del fútbol es serio es delicado el tema del fútbol se apaga de mentiras pero bien se paga lo que no se tiene y los jugadores cobran sabiendo que esas cifras y sumas no las podrán pagar y la FIFA exige que se paguen está en su derecho y ahora la justicia ordinaria la justicia laboral exigirá que se pague el desenlace quebrará muchos clubes y como ya han desaparecido muchos en Bolivia podrán desaparecer grandes instituciones del fútbol nacional la temporada de Tudor Lloriano entra el fin de semana en un receso hasta que juegue Bolivia los partidos frente a Ecuador y Paraguay receso preocupante porque no tener actividad deportiva para los clubes tiene un daño gravísimo en lo económico y también en lo deportivo esto es complicado es muy difícil establecer un nivel parejo en el fútbol boliviano y a veces es mejor que compitan aún los convocados a la selección porque están en ritmo de competencia que son buenos para la selección pero tiene que competir si en este lapso hasta jugar con Ecuador de distante Bolivia hacia algún partido de preparación sería muy bueno pero definitivamente no ocurre eso para la selección boliviana dos juegos cada juego es importante pero estos van definiendo el futuro en una zona la sudamericana donde dicen que se juegan las más difíciles competencias para llegar al mundial Ecuador ganando como local empieza a colocar un pie en la copa del mundo y si se va alejando es una selección de alto nivel competitivo juega bien al fútbol y necesita ganar todo en local la fórmula es la misma ganar todo en casa y hacer cuatro puntos de visita para clasificarse al mundial y Ecuador apuesta por ello no ha sido bueno el reinicio para el fútbol ecuatoriano pero ha levantado vuelo después de jugar contra Uruguay es una selección que tiene muchos recursos es firme y Uruguay aquí tratará de hacer prevalecer ese hecho fuera de las especulaciones que es inhumano jugar en altura que es inhumano jugar a nivel del mar con temperaturas elevadas que cada uno elige las reglas de juego son estas la FIFA acepta y la Comebol también cada país elige el lugar donde va a jugar y el que va a ser visitante tiene que sujetarse a las condiciones de cada uno de los lugares donde se va a disputar hay que bancarcelar o los partidos clasificatorios para Bolivia ¿cuál sería la fórmula ideal? el partido más importante de Bolivia está en el alto contra Paraguay el de Ecuador es importante pero de alguna manera Bolivia podría protegerse en el caso de ecuadores para poder estar plenos en el partido del alto ah lo guardaría sino una segunda selección a jugar con Ecuador con futbolistas de un mayor rodaje futbolístico o experiencia hay fórmulas y maneras pero si Bolivia va con el mismo plantel que va a jugar contra Paraguay después es complicado riesgo de lesiones de acumulación de tarjetas amarillas riesgo de desgaste físico el viajar y volver y jugar viajar, jugar y volver produce desgaste físico anímico lo que hay que hacer es proteger al equipo que en casa tiene que ganarle a Paraguay pero el equipo no lo hago yo ni quien hace el equipo es Oscar Villegas y él tiene la suficiente experiencia de esta selección cómo se comporta en el alto y cómo podría ocurrir jugando contra Ecuador de visita hay que manejar todos estos aspectos sería genial que de seis Bolivia consiga cuatro o los seis pero lo menos que tiene que conseguir son tres puntos porque con tres termina el año con quince y con quince el dos mil veinticinco Bolivia buscará hacer suyos los nueve puntos en condición de local hay rivales complicados hay rivales difíciles y los dos próximos son rivales muy muy complicados en el caso de Paraguay tiene un técnico que ha cambiado la cara al fútbol paraguayo y le ha dado una tónica distinta de jugar en el alto hoy la selección seis puntos en disputa mente puesta en los dos partidos tratar de sacar el máximo provecho sin presión no hay que presionar al plantel hay que hacer que jueguen sueltos liberados de toda presión porque es la fórmula para jóvenes de ser rápidos ser veloces ser inteligentes no equivocarse y aprovechar las condiciones de la localidad para sacar ventaja y provecho bien estamos hablando a quince días de aparecer en terreno de juego los diez equipos americanos que buscan las plazas para el mundial pero desde ahora hay que trabajar fundamentalmente aquí arriba bueno más allá de todo lo que habla de corrupción y del maltrato del fútbol boliviano y de todo lo que se vive no solo eso sino lo sorprendente de querer mandar un equipo B a Ecuador a ver no me parece descabellado no me parece mal pero siento que están dando por perdido un partido que podrían intentar pelear y ver qué pasa pero bueno obviamente que perderías energías con el calor con la altura y todo podrías perder energías y estado físico para jugadores que te podrían rendir de lleno en el alto que es el fuerte realmente de Bolivia frente a Paraguay y el duelo quizás más directo que tiene me parece una mirada dentro de todo inteligente pero dar por perdido así porque si el partido con Ecuador con un equipo B porque vos sabés que tu equipo B no sé no creo quizás sí y me equivoque pero muy difícil que esté a la altura del primer equipo de Ecuador con tantas figuras con tanto jugador de grandes ligas me parece medio raro pero entiendo la jugada de la estratégica el estratégico movimiento de Bolivia en este caso si lo hiciera para poder tener más chances de clasificar al mundial y sin que le afecte tanto como lo hizo quizás con Argentina que si viene al segundo partido de la fecha de eliminatorias es un poco duro que te ganen perder energías y sabiendo que se le viene un duelo muy pero muy duro y muy pero muy directo como lo va a ser el de Paraguay pero bueno así será veremos qué hace Villegas si pone un equipo B como dice el periodista como quiere el periodista mejor dicho o si realmente va por todo a las dos fechas todo será cuestión de esperar pero acá el periodista por lo menos la prensa pide un equipo alternativo y medio que da por perdido quizás o te da por por ganado el partido a Ecuador así que bueno gente sí hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado si es así y si quieren más sobre este tipo de videos y la prensa y todo lo que se viene previo a las eliminatorias saben que se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos muy pero muy importante que dejen ese enorme like si les gustó también acá abajo comentan cualquiera otra sea su idea de video aquí lo pueden dejar en los comentarios no se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video chau 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 chau